Saludos para todos, aquí les saludo a su compa el Junior de Modesto, hoy les encargo que se suscriban al canal y me sigan en todas las redes sociales como el Junior de Modesto y que también dejen un like y su comentario en el video y hoy les traigo un nuevo tutorial de la canción El Muchacho de la Barba de Código FN al estilo de Herencia de Grandes la canción está en Mi Bemol en acordeón de Fa y para todos los que estén interesados en comprar tutoriales me pueden mandar un mensaje a mi Instagram y ahí les daré más información y todos los tutoriales que compran serán subidos aquí a mi canal de YouTube y como siempre primero la demostración y ahorita explicamos la canción Empezamos con el tutorial, la primera parte es así De nuevo, más lento Debe sonar así Y luego la segunda parte ¡Gracias! 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 Debe ir sonando así Y luego la tercera parte ¡Gracias! Debe sonar así Debe ir sonando así Este adorno es así Y luego la última parte después de hacer este adorno Sigue esto Más despacio Y luego la escala De mi bemol Y se repite lo mismo abajo Más despacio Ese es el adorno al final Debe sonar así Y es todo para la canción Ya que tengan la canción aprendida Debe sonar así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!